¡Hey! ¡Chao chicos y chicas! ¡Hola! ¡Bienvenidos o me regreso en mi canal Irini Pop! En este vídeo voy a hablar y te muestro y te explico lo que muestra la Fiepina y Nati Natasha de su ica Vida Isabel Un tierno vídeo de la reacción de que ve la televisión, la TV, por primera vez y explico la reacción de su ica, aquí donde cuando le muestran la televisión con las canciones y vídeos para ella y ella reacciona así, que se mueve y baila un poquito y ve mucho la televisión y también está en hueco de la cuna mientras ve la televisión por primera vez y esta es su reacción, viendo la televisión con canciones y dibujos animados y aquí se ve su primera reacción viendo la televisión y al conocer nuevas cosas de este mundo y también pasa que a veces se despierta muy temprano, pero esto hace feliz a los padres que es un don muy maravilloso, revelaron y la Fiepina compartió este lindo momento con Nati Natasha que su ica Vida Isabel ve la televisión por primera vez y la hacen escuchar lindas canciones para ver su reacción y este fue el momento de que vio la televisión por primera vez y bueno, ¿tú qué piensas de este lindo momento? puedes comentar que llegamos al final de este vídeo por el momento y si te gustó, dale like o comenta, suscríbete a mi canal Irini Pop para no perder los nuevos vídeos, recuerda de activar la campanita, gracias si lo haces gracias por ver este vídeo y todos los otros vídeos, gracias por seguir mi canal y ahora nos vemos a la próxima vez con otro nuevo vídeo en mi canal y bueno, a la próxima, un abrazo a todos y todas, Bairi Nipop a la próxima, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!